El día de hoy, como lo expresaba nuestro presidente del partido, compañero Enrique Rosario, estamos aquí en solidaridad, pero sobre todo repudiando la persecución política encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader. Y quiero reiterarle que le quede muy claro que bajo ninguna circunstancia el PLD saldrá de la calle. Si tenemos que aportar hasta nuestra vida por la democracia.